La educación siempre fue superando límites. Antes solo se podía aprender en las escuelas, hasta que alguien llevó las escuelas a todas partes. Antes estudiar era un privilegio, hasta que levantamos la voz y hoy es un derecho. Ahora la sociedad dice que la discapacidad es un límite y depende de ti que eso cambie. Movamos los límites, hagamos un mundo para todos. Es un mensaje de la Organización de los Estados Americanos y Fundación Teletón.